Pues que sea lo que Camisama quiera De ítem, pues me voy a llevar estos y creo que había uno de Pure Saiyan Pero creo que no voy a tenerlos Estos madres Igual, meh Ah si, vamonos ¿Qué somos? ¿Leones o huevones? Cinco minutos más tarde Ay, 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 ay Uy Me cague, me cague Y ahí está No, no mames Una eternidad más tarde Ahora ahorrar para Goku y Kid Bu Ah, ya sé Por fin un Kid Bu Que a la vez se me hicieron caca 3 y 28 de la madrugada Porque creo que, bueno a mí no me ha tocado ver ningún juego De Dragon Ball Que lo pusieran sin brazo Siempre, por ejemplo Y yo me acuerdo Ah, la 20 me están haciendo caca Uy, te juro que esto casi me lo paso a la primera Y... El antiguo narrador se cansó de esperar Y tuvieron que contratar a uno nuevo No mames No mames Uy, lo bueno Eh, sí, sí voy a aguantar Voy a aguantar A menos que me hagan super No vuelvo a mencionar un super ataque en mi vida Cada que digo A menos que me hagan un super ataque Me hacen un fucking super ataque Esperé, por favor Mientras Parcher recobra la calma Veamos cómo va la fiesta de Bob Esponja Así que así como Ahí está por fin el bro en la primera Ok Siento que van a hacer super ataque en la primera Pero A ver Ok, como acomodo esto Creo que voy a hacer Este por aquí Nah, es que quiero terminar la bestia Vamos Esto vas a pegar primero No le hace que te peguen al inicio Tú eres fuerte, bro Vamos, vamos A ver Pues tu guardo Te encárguense de matar al Gohan a la bestia No mames Que no puede estar tan salado No puedo estar tan salado en este juego Ahorita si no pegas tres super ataques, bro Tanto serv'es Me hagas asco Me hagas asco Me hagas asco Broly Me hagas asco Broly Ohhan pego una edición Tienes que matar este Gohan La neta No quiero que esta Enfadando tanto Dicela, me acabo de hacer la cuenta de horas emitidas Así que empecé ¡Hala! ¿Y cuántas horas llevas? ¿Cuántas horas? A ver Presume, presume 528 horas y 28 horas ¡Hala bestia! A tope ¿Y cuánto tiempo tienes haciendo directo? A ver, este por aquí, este por acá ¡Ahí están a morir! Dice el 1 de febrero cumplió el primer año ¡Hala! Ah, pues empecé que será como unos 6 meses antes que yo entonces Un poquito menos Ajá, pero sí ¡No, ma! En un mes y ese... ¡Ah, la bestia! Ya casi cumples años No me acuerdo qué día Creo que empecé Empecé por ahí de... O sea Empecé por enero, febrero También de ese año O sea, de cuando tú empezaste Pero fue de 1 o 2 Y dejé de hacer Y ya hasta las siguientes vacaciones Que fue como en junio, julio Fue cuando ya empecé pues Bien, bien O pues Seguido, por así decirlo Porque pues Digo, nomás Hice como 1 o 2 Y dejé de hacerlo todo ese semestre Y ya ahora sí que Cuando empecé ese por ahí de ir Bien, 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 bien Fue Como por junio Sí, porque para julio Cuando llegó el aniversario No recuerdo qué día De junio Empecé Pero pues ya para julio Era cuando empezó el aniversario Y todos pegamos un Un subidón A ver esto por aquí Fue antes del aniversario Yo te conocía yo Sí, sí, sí Desde antes Tío, yo empecé como en En junio Más o menos Por eso es que Junio Entre mayo y junio Y creo que fue Finales de mayo Principios de junio Y aquí vamos A ver si Tanto de defensa Y no creo matar a nadie Pero pues Con no morir Es más que suficiente Por eso ya teníamos Ahí como que Ya nos conocíamos Ahí está 200 mil Está pegando muy poquito Este bro Ahí está Ese golpe ya me gustó más A ver No le bajé casi nada Bueno Tomando en cuenta Que todo ese daño Se lo hizo prácticamente El puro bro Sí, pero pues Los demás no No andan finos Vamos a decir A ver Aquí Este se los va a echar Con Con mostaza Este por aquí A la bestia Necesito que el bro Le agarre todo ese sorbo Es para curarme Un super ataque Un ventaja de tipo A ver Cuánto nos baja 100 mil No traigo item Así que está bien A la bestia Otro, otro, otro Creo que puede No, no Creo que no Depende Si es el mío No puede ser otro Pero Por favor No se es el mío Ay, si es el mío Ay, no Estoy muerto Bueno Tiene más defensa Pero Ay, güey No Pero Si este no mata Al Gotenks Estoy muerto Tiene que matar Al Gotenks A huevo A huevo Y pego crítico Dios Dios Está aquí Está aquí Uy Ay, ay, ay Madre mía El bicho Madre mía El bicho Uy, uy, uy Casi Ok, aquí A tope No me debería hacer Superataque Pero el Goten Debería de no hacer Muchas cosas Y al final las hace Hasta aquí A ver Esto por aquí Y Ahí está Perfecto A la bestia Qué bueno que me cubre Y si aparte Me subí la defensa Y aún así Me bajó un buen Y estoy buscando De qué mes Era el próximo Y no lo encuentro Creo que Fue como por ahí De Entre Agosto Y septiembre Creo que fue septiembre Porque No recuerdo Exactamente En qué mes Entré a la escuela Pero justo Fue O en los últimos días De vacaciones Que yo tuve O en la primera semana De clases Que yo tuve Por eso sí Fue Entre agosto Finales de agosto Y principios De septiembre Más o menos Ahí está 15 de agosto Ahí está Sí, sí, sí No estaba tan alejado A ver Esto por aquí Lo bueno que ya traigo Defensa Esto por acá Ahí está Apenitas Alcance Bueno No tan apenitas Lo malo es que me quedaron Las orbes Un poco Feas Pensé que había sido Más antes Oh, ok No, no, no Y es que justo fue Casi para Las millones de descargas Creo Ajá Faltaban como Una o dos semanitas Para las millones de descargas Aquí Aquí Este Goku Lo bueno Que se va a poner Muy buena defensa Ay, 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 ay Por favor Ahí está Ya no me bajó tanto Tanta vida en el Evo Afago Una mierda La verdad Oye, en el recuerdo de Vietnam Recuerdos muy perros La neta Sin Free Seed No Esos no son Esos no son Recuerdos perros Sin el Vegeta Evolution No La Me estoy acordando Como batallaste Con el Vegeta Evolution No, no, no Mejor Mejor nos recordemos A ver Esto por aquí Y Ay, ay, ay No vaya a ser Tengo defensa todavía Pero pues Igual No me quiero jugar Ya quiero pasarme Este fucking evento Le tiene unas 1300 Para que salga No, man Y al final Si te salió O todavía no lo tienes O lo compraste No, no recuerdo Creo que no te salió ¿No? No, me acuerdo Yo cuando le tiré Mil piedras Al banner De Del 17 Al banner De LR Y tuve Y Nomás no me salió El 17 Y Golden Freezer Pero ah Me salió Con tres dupes El 17 Y toda su pandilla Dice El Evo nunca me salió El Evo de Tech Tech Se me salió Después de las 1300 No, ma 1300 Vete la bestia Y los de mi gana Si se aparecieron ¿Le tiraste el Raging de ahora? Si Si Es que Es que Goku y Y Hit La neta Si me llamaban Más chin No le tiré muchas Porque igual No tenía muchas piedras Le tiré 200 Y Pues Empezamos Super bien Eh Tiré con mi amigo Y Pues a mi me salió El Ahí No Se quedó Sin Sin Key Bueno Ahí tengo defensa Porque No me fío Ah Tigo A mi amigo Nos salió En la primera Multi A él Le salió El Gohan Tech LR Y ahí me salió El Tapión LR Y Pero ya después Yo seguí tirando Tiré Creo que 150 Más Y Valió ya Ningún LR Ni siquiera La Caulifla Que era Esta Para mi Sacar a la Caulifla A la Caulifla Tech Era Igual de importante Que sacar un LR Así Así de Parejo lo veía Y no salió Salió la Kale Como dos o tres veces La Kale STR Pero la Caulifla Tech Nomás Nunca Quiso salir Ya A la Caulifla Tech Ya tiene un buen De tiempo Que lo estoy buscando Y nomás No se aparece Y yo La Caulifla Tech O sea Nomás Es lo que más Me Me salió Tiré 500 Y Metal Racing De ahora Y me dio El Golden Freezer A leer Oh Que buena Oh Que perro Yo esa carta La quería Era La que buscaba En el aniversario Y me salió El otro Igual Super bien No Pero No Tanto me he tardado Que voy a hacer Doca en Attack Que asco A ver Dejame aquí A la vista Que casi muero Bueno No se que tanto A la vista Fue Doca en Attack Para pros Se puso Se puso Medio complicado La verdad Yo puedo decir Que las guachas Tech Oh Que buena No Yo Desde las millones De descargas No he tenido Pues muy buena suerte Que digamos Osea Para sacar Los personajes Del banner No me salieron Las guachas No me salieron El Gogeta Tech Pues tampoco Este el Goku y Hit Y pues Vale roña Fue porque Le estaba Despecando A mi primo Al juego Porque no lo conocía Oh Y tiró la summon Y me salieron Las mezclas No Aparte Ah la bestia No me imagino Esa sensación La neta De De Estarle explicando Y tu todo emocionado Y tu primo así De WTF Este va a toque Uff Pero por fin Ya quedó Este fucking evento Neta Gaste demasiados Demasiados Ítems De los que debí De haber gastado Pero al menos Ya quedó